Por lo que se refiere a los trabajos de interconexión entre el aeropuerto con las vías de comunicación, tenemos una vialidad de cinco kilómetros que va a conectar la zona del aeropuerto a la zona de pasajeros directamente con el circuito exterior mexiquense a la altura de la caseta de Tultepec, con un recorrido de aproximadamente cinco kilómetros que va avanzando conforme se van liberando los terrenos que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano nos va permitiendo en base a los trabajos que va realizando. Aquí están los trabajos, ya también tenemos iniciados en este frente y este frente, a pesar de que no llevan avance físico sobresaliente, está dentro del programa de obra en sus tiempos.